Encontramos que 36 millones 24 mil 467 colombianos están habilitados para votar en las próximas elecciones al Congreso en el año 2018, así nos lo dijo la Registraduría Nacional y viene trabajando juiciosamente para que esto se haga con transparencia, este proceso con transparencia y con seguridad. Por eso nos comunicamos hasta ahora con el Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo. Buenos días, doctor Galindo. Muy buenos días. En el proceso de verificación de la inscripción de cédulas para las elecciones del 11 de marzo del 2018, encontramos varias novedades. En primer lugar, personas que figuraban con un mismo lugar de residencia y personas que habían inscrito su cédula varias veces. Esto no es ilegal, pero son hechos que denotan unas circunstancias que en criterio de la Registraduría Nacional del Estado Civil deben ser conocidas por los organismos de control, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y Consejo Nacional Electoral, para que si a bien lo consideran, adelanten las indagaciones del caso. Juan Carlos, ¿cómo va a ser el procedimiento con las circunscripciones para el Partido Político de la FARC? Hemos solicitado al Consejo Nacional Electoral que se pronuncie sobre la reglamentación para la asignación de las curules de las FARC, tanto a Senado como a Cámara de Representantes, para efectos del proceso de escrutinios, en especial para definir cómo va a ser la aplicación de la cifra repartidora. ¿Cómo será el plan de seguridad para garantizar transparencia en estas elecciones? Vamos a tener en estas elecciones 10.035 máquinas de biometría en 825 puestos de votación en 23 de los 32 departamentos. Esta medida busca la verificación de la identidad de los ciudadanos que se acercan a votar, para garantizar que efectivamente ellos están habilitados para hacerlo en los correspondientes puestos de votación. Gracias por ver el video.